Diego, antes de hablar del partido de ayer y de comentar a la gente lo que ha sido la victoria del Deportivo Colón, contanos un poquito la llegada tuya, cómo se da aquí a Colonia y Carolla, con qué club te encontraste, cómo está el equipo, cómo está el plantel en esta participación tuya aquí en el torneo federal. Sí, sí, la verdad que se dio en un buen momento. El presidente Néstor me había llamado hace seis meses atrás, en julio del año pasado, yo estaba jugando en el Polideportivo Villa Rosario, donde ahí me tocó salir goleador en lo personal y salí en lo colectivo, y bueno, yo me llamo Néstor para ir en Julia Colón, yo no había dado mi palabra a la gente del Polideportivo Villa Rosario, que iba a continuar hasta cinco años, y bueno, me quedé en Villa Rosario hasta cinco años, y después que terminó el torneo allá, abrí el juego con Néstor a través del contacto que me hizo el defensor Julio Moreira, así que bueno, nos pusimos en contacto ahí con Néstor, arreglamos rápido, yo le empecé mis ganas de ir a Colón, de Colón de Carrolla, y la verdad que estoy muy contento, muy feliz de estar en un club como es Colón, que la verdad que está en crecimiento el club, la verdad que es un club muy bonito. Bien, bueno, comentaba recién allí tu gran paso por Villa Rosario, ¿cómo será de buena la relación que tenés con la gente allá, y lo que has dejado para la gente del Polideportivo Villa Rosario? Que ayer en la cancha había cuatro de chicos de allá de Villa Rosario que vinieron exclusivamente, obviamente a ver al Deportivo Colón, pero obviamente porque estás entre sus filas del equipo, ¿no? Bueno, bueno, sí, eso me pone muy contento, la verdad que me pone muy salido dejar un lindo recuerdo ahí, un grato recuerdo que vivía ahí en el Poli, que fue salir campeón, y eso es una de las cosas que trato de hacer siempre, hacer bien las cosas, y después que el día de mañana se puedan acorrer bien de mí, ¿no? Bien, Diego, metiéndonos un poquito en lo que fue el partido de ayer, por ahí el debut, un debut muy esperado no solamente por los jugadores, sino también por la gente, ¿no? Por lo que Deportivo Colón significa en estos torneos, porque viene de tener siempre años allí peleando el ascenso, se le escapa allí por poquito en las últimas, ¿cómo lo viviste vos en lo personal y cómo lo vivió el grupo? Ansiedad, nervios por ahí, si bien sos un jugador, como decíamos, con una gran trayectoria, siempre está ese cosquilleo, ¿no? En la panza, los horas o minutos antes de salir de escena, ¿cómo lo vivieron ayer los chicos de Colón y Carolla? Sí, la verdad que lo vivimos muy bien, muy intenso, como dijo el técnico, lo único que tenemos que hacer es mantener la calma, ellos es un equipo, sabíamos que no iba a salir a presionar, así que sí, sí, el cosquilleo, la verdad que está siempre, que está siempre, siempre va a estar, la verdad que eso es algo, algo que siempre va a sentir el jugador, una cosa muy linda que va por dentro, así que lo vivimos muy bien, muy contento, como te dije, como dijo el chico en Rosín esténico, que tenemos que mantener la calma, mover la pelota y, bueno, los goles iban a llegar solos y, pues, suerte llegaron y pudimos ganar tranquilamente. Bien, hablando de goles, te tocó ayer por duplica, obviamente que para un delantero, un goleador, como en el caso tuyo, siempre es importante marcar y por ahí cuando el equipo funciona bien, aún más importante se hace. ¿Cómo viste el partido de ayer? Como bien decías, por ahí independiente un poquito a la defensiva, tratando de contragolper, si bien tuvo ayer algunas situaciones claras el equipo de Koskin, me parece que fue siempre con un predominio del equipo de Colón y Carlos ya. Sí, exactamente, sí, es muy importante para el delantero siempre hacer goles, todos los partidos, bueno, mi objetivo es tratar de hacer goles y, bueno, y si sirve para el equipo para ganar, mucho mejor todavía. Ayer sí lo vi muy bien, al equipo lo vi bastante bien, con mucha posición de balón, que es lo que entrenamos, tener la pelota, jugar, la verdad que lo vi muy bien, del equipo, obviamente que hay cosas para mejorar, pero lo vimos muy bien y, bueno, como decís vos, por ahí Koskin se vino a defender un poco, no fue un equipo que salió a buscar el partido, y, bueno, nosotros tuvimos la posesión de balón y tuvimos más la pelota que ellos. Bien, Diego, pensando ya en lo que es el partido del próximo domingo, cancha de escuela de Presidente Roca, una cancha de pasto sintético, beneficia, perjudica, es irrelevante, ¿qué pensás? Y si has tenido la posibilidad de jugar allí en alguna cancha con CP sintético, Deportivo Colón del año pasado, debutó ante Atlético Carlos Paz en el Federal 2017, en sintético, y no le fue bien al equipo que en ese entonces dirigía Héctor Conci porque cayó 3 a 1. Obviamente que la culpa no la tiene solamente la cancha, pero obviamente que el equipo que por ahí entrena y tiene un poquito más de roce con ese césped, cambia mucho, ¿no?, lo que es un césped artificial, como la cancha de ayer del Colón, que está, la verdad, que excelente de condiciones, a jugar en un sintético, que por ahí la pelota pica menos, tiene otro desliz por el piso, ¿cómo lo ves? Sí, sí, lo veo bien, en los personales lo veo bien, me he tocado varias veces ya entrenar a otro equipo que tiene un pasto sintético, yo la verdad que estoy acostumbrado porque siempre juegan sintético con mis amigos, por ahí entrenan sintético, después hay que ver, tenemos que ver el equipo, cómo están los sintéticos, yo pienso que tendríamos que entrenar en la semana en el pasto sintético, como para saber cómo la cancha, más que todo para el domingo, porque yo conozco la cancha de la escuela y la verdad que no es un buen sintético la cancha de la escuela. Bien, bueno, un dato importante para el cuerpo técnico, que no es un buen terreno, teniendo en cuenta lo que busca el equipo de Ambrosini Jiménez, que es la posesión del empleo. Diego, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás trabajando, así que agradecerte el contacto y bueno, que sigan los éxitos y ojalá que sigas convirtiendo en lo que resta de este torneo. Diego, abrazo de gol a la distancia, gracias. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que Colón pueda seguir así, paso a paso, consiguiendo triunfo para llegar al objetivo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos por acá.